Hace unos días, con motivo de las próximas elecciones en Bolivia, Monseñor Ricardo Centella, presidente de la Conferencia Episcopal de dicho país, expresó durante un encuentro con la prensa su deseo de una correcta transparencia en las elecciones de los nuevos candidatos que se están postulando al Congreso. Asimismo, el arzobispo de Sucre se refirió a temas de la realidad nacional y definió el actual momento como un periodo de transición. Yo creo que todos conocemos y sabemos que estamos en etapa de transición. Esperamos que esta etapa de transición, que ahora ya se ha convertido en etapa electoral, vaya adelante en el marco del respeto, en el marco de lo que significa la democracia. Por otro lado, el prelado explicó que para la Conferencia Episcopal Boliviana es importante escuchar los proyectos que tienen los partidos políticos a través de sus candidatos y fue en ese contexto que el presidente del Episcopado subrayó que Bolivia tiene altos índices de desigualdad, lo que significa que no hay justicia social. Por último, Monseñor Ricardo Centella recordó que la iglesia tiene como misión caminar con el pueblo y trabajar para que cada miembro viva con dignidad.